Señora Procuradora, su resumen de esta reunión. Debo agradecer en primer lugar a la Comisión Americana de Derechos Humanos que ellos vengan a visitar y a observar. Es una garantía de la transparencia que deben mostrar los gobiernos y entidades autónomas de control como nosotros, como la Procuraduría General de la Nación. Ha sido una charla agradable de intercambio de información y de conocimiento mutuo que estoy segura va a servir para seguir afianciando las relaciones y trabajando por un elemento esencial que es parte tanto de la Comisión como de la Procuraduría que es la protección al máximo de los derechos humanos en nuestro país. ¿Su impresión, Presidenta? Yo, bueno, quiero en primer lugar agradecer a la Procuradora y todo el equipo que acá nos ha recibido. Hemos tenido una reunión muy buena, muy importante, con mucha información y un diálogo muy importante. Nuestras preguntas respondían y creo que esa es parte de la visita es poder establecer un diálogo con distintos órganos y quiero agradecer esta reunión, salgo con un balance, por decirlo así, muy positivo. Así que muchas gracias por todo y fue una muy buena reunión. Se va satisfecha. Sí, muchas gracias. Procuradora, satisfecha. Sí, quedamos pendientes de darles a la Comisión toda la información que requiera. Hay algunos puntos que vamos a seguir llenando y complementando para entregar un documento que sea suficiente y claro para que la Comisión quede tranquila con lo que le vamos a entregar.